Hola Marco, bueno, te cuento cómo es la cosa acá Ahí está la cancha de fútbol, ¿ves? Bueno, y acá empieza el shopping Hicieron un shopping bastante lindo Mirá, la verdad que justo ahora que mamá se fue, hicieron acá un shopping enfrente Eso es bueno para la economía familiar, Marco Pero bueno, vamos a ver Ves acá, por ejemplo, hay un negocio que se llama Spitfire, que no sé qué significa Acá hay Post Ali Café Que seguro mamá iba a venir acá Y ves acá tienen, a ver, otra cosa Vamos a caminarlo, vamos a caminarlo y dar la vuelta al perro Acá en el shopping de Microsoft La verdad que no sé para qué lo armaron esto, bebé Es decir, lo armaron, me parece, para que venga la gente, se reúna Para que, qué sé yo, deben tener algún contrato con los negocios Los negocios hacen plata y ellos también agarran un poco esa plata, bebé Qué sé yo, me imagino que debe ser eso Bueno, la cosa es que tienen un laguito aquí en el medio Tienen otros negocitos Tienen otros, mirá, otro negocio Este negocio, por ejemplo, es bastante caro Es decir, parece esos negocios que tienen un montón de cosas inútiles Pero que a la gente le gusta comprar para poner en las casas, mi amor Después, a ver, vamos a seguir para el otro lado Vamos a seguir Ah, se puede entrar para ese, ¿ves? Ahí se puede entrar ¿Ves? Ahí hay otros negocios más Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen Ah, pero bueno, funciona, qué sé yo La gente viene acá Ah, y bueno, y ahora nos va a quedar el sol de frente Así que, bebé, mejor voy cortando Porque, mirá, no sé cómo funciona el sol de frente en esta cámara Espero que se la banquen Pero bueno, no, no, no es terrible Mirá, acá lo estoy mirando y está bien Bueno, ¿ves? Ahí estamos saliendo de acá ¿Sí? Del shopping Y bueno, a ver, esperá, esperá, esperá ¿Entendés, Marco, cómo es la cosa? Mirá, nosotros vinimos acá, enfrente Cruzamos la calle, la avenida A la cual íbamos siempre con el triciclo, por ejemplo Y después hicimos una cuadra Y ahí empieza la canchita de fútbol y todo esto Y bueno, es lindo, qué sé yo Y ves, ahora estamos saliendo Y vamos a llegar, ¿a dónde? A la canchita de fútbol de vuelta Así que, bueno Bueno, Marco Envío de la semana, mensaje final Póstate bien Hacele caso, mamita, como siempre Y ahora estoy viendo mañana